La Semana Santa es sin duda una de las celebraciones más emotivas y más emblemáticas de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, este año esta celebración va a tener un cariz mucho más especial y es que por primera vez en los últimos años vamos a poder hablar de una festividad prácticamente celebrada de forma normal. Unas palabras mayores y es que podemos decir que el turismo y la hostelería por fin empiezan a recuperar niveles prepandémicos. Una afirmación que también ha hecho el consejero de Economía que no ha dudado en asegurar que estos datos tan favorecedores para la Comunidad de Madrid han sido provocados por la buena gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid durante toda la pandemia del coronavirus. Una gestión ha asegurado que se ha centrado en todo lo que es la apertura de la hostelería y la apertura del ocio y de los comercios no solo a los madrileños sino a todos los turistas que han venido desde fuera. Sin duda una buena noticia para la economía de Madrid pero sobre todo para los madrileños que disfrutan de esta Semana Santa prácticamente sin restricciones.